Hey que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a la sexta parte del Crash to Insanity Bueno, por fin continuamos con esta serie que, bueno quizás, no sé cuándo que habrá pasado Pero bueno, para mí creo que fue más o menos, bueno no fue poco, por eso me alegra de regresar acá Acá Pe, a mi casita Pe, estamos ahorita en la Academia del Mal, sí Pe, estamos buscando a Nina Y apenas de acá este Crash, miren, está bugeadaso, está bugeado Y bueno acá tenemos que escondernos de ese guardia, así como la misión de la primera isla Pero esta, bueno para mí es mucho más fácil esta de acá, o por lo menos acá, no sé, quizás más rato se complica o algo Bueno, no voy a tratar de estar ahí tan apresurado, me voy a tomar mi tiempo para reventar esta cajita Ya está, fácil Pe, y como que me pueden matar, o sea tengo que esperar un ratito, me pueden matar este O sea como, como que un, un minisegundo ahí con su linterna igual me falta Acá es para, acá está, a ver, uh, no puede ser, no puede ser Ah bueno, la gema la dejo, ah, esto es, bueno obviamente más difícil con la gema No, no jodaso, ay que fuga, se voy a siempre en esta parte, o qué Bueno, no importa, no importa, ya, ya, ya lo voy a dejar pasar Y ya Ya está, ya, bueno esta es fácil, esta es easy Eh, pero que yo me acuerde hay una parte más adelante que se me va a complicar Bueno, está ahí por, ahí está por decir que es fácil Eh, donde estoy casi en el principio creo Ah, no importa, no voy a enojar todavía porque sé que hay una parte peor que es de yo me acuerdo Bueno, a ver cuántas veces muero Eh, ya está, esto, qué fácil Solo que con las perspectivas un poco, me confundo Y bueno, al parecer se ha empezado a bulliar en esta parte de Crash Eh, sí, era acá, o sea que no, no aparecí tan lejos tampoco Ya está Eh, sí, fácil, fácil Aunque el control también lo hace un poco más difícil que sea por allá Eh, control, va a ser la razón de muchas muertes O ya lo fue seguro en las anteriores partes Vamos Ahí, ahí salió como que habló Mientras estaba muriendo ahí supongo que me podía matar Luego nos salimos un ratito Y acá hay perros Que obviamente no son el diseño de los cerdos de la primera isla reciclada Hago una vida fácil Ahí hay una nitro Tanto el que veo con las nitros A ver Eh Acá de nuevo al parecer Le voy a dar un checkpoint O de miedo de las nitros Bueno, por ahora no son muy peligrosas Sí, se va a bulliar siempre el Crash acá Lo peor es que tiene el sonido reutilizado Del pata de la primera isla Corre Crash Ya está Ya se va, sí, me pongo delante de él y nada Uy, ahí sí, ahí sí casi morí Eh, ya es por acá Ah, ya, acá GG nomás A ver A ver cuánto tiempo me demoro acá Corre Crash No, a esta parte tengo miedo A ver si no muero así de la forma más ridícula primero Y estos robots que tampoco hacen nada, no importan Ahí ya está Uy Uy No, cámara, no, no La cámara acá, puta Ahí este juego no me da cuenta que era así Como que se volteaba solita De contra de la última No No, 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 no No, uy Acá, a ver, a ver Uy Ya está Corre, corre, Crash, corre, corre Es que me tengo que tomar mi tiempo Porque esta parte es fácil morir Corre, corre, ahí está Por si no se dan cuenta es como que está subiendo esa cochinada verde Si, por si no se le dieron cuenta Corre, 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 Crash, por favor, por favor, por favor, corre, corre, corre Corre con cita No te caigas, no te caigas, Crash Ahí lo hice mal Debí ponerme arriba para ahorrar tiempo No Corre, no sé qué suena, pero corre A ver Estoy triste Ahí estaba el checkpoint Ahí estaba el checkpoint Casi me lo paso a la primera Y no sé por qué Pero tengo una vida No, no, no Estoy llorando ya A ver cuánto me demora esto Ya, mira Este es el segundo intento Si hago un corte Voy a ver Ya les diré la verdad Cuánto tiempo me tomó esto A ver Vamos Vamos Y ya está Ya, bueno Matamos a esto Seguimos En esta par Si no me equivoco Ya tendríamos Muerte Ya tendríamos ya Crash Muerte Estoy a punto de sacar un Game Over Estoy a punto de sacar un Game Over Qué triste Bueno No sé por qué tengo una vida O 2 No sé cuándo sería al empezar Y ya está Bueno, también el control El control que tengo Me dificulta un poco esta parte Muy bien Porque no son tan precisas Las cochinadas Acá odio las TNT En esta parte Odio las TNT Y las odio Las odio más que las Nitro Ya bueno Estoy acá Y ya Corre acá Como que se Se cae el suelo También ahí Tampoco puedo morir Corre Ya está Corre Vamos Crash Vamos Crash Uy, 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 uy No me vistes Corre Acá no sé Acá no sé, acá ya me da miedo Ya puedo usar el doble salto todo el rato De nuevo acá De nuevo acá Uy, 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 uy No, no No, el suelo El suelo No El robot O qué fue ¿Por qué no me sacó game over? Que soy hacker O qué fue No he hecho corte ni nada No sé por qué no me sacó game over O no me estoy bien en los números O está recontra buggeado No sé qué ha pasado Ya bueno Seguimos supongo por acá Estoy triste ya A ver Ya hasta he perdido la cuenta Tampoco es que Es exagerado Pero igual ya he perdido la cuenta Uy Yo diría que esta es la parte más difícil Del Crash to Insanity Pero para mí no O sea, ahorita Pero ya tengo un poco de práctica Pero desde cero O sea, jugar esto por primera vez Eso sí es otra cosa El Insanity creo que me lo pasó dos veces nomás Pero ninguna al 100% hasta ahorita Como que da fe flojera Pero también Quizás algún día me decido hacerle una guía o algo Vamos Ya ni siquiera Ya estaba como revisando mis otros videos Ya me di cuenta que Como que casi siempre le Hablo hablando de la música que es muy buena Que por cierto acá también es muy buena Pero Solo hay una música más Que en verdad Vale decir la pena Que es muy buena Pero Ah no, dos más Dos más Pero ya Uno es de un nivel Otro es de un jefe No Crash Corre No, no, no Los nitros No El suelo No Crash Crash No Gema Gema Sí, sí Sí Checkpoint Tengo cero vidas Tengo cero vidas No sé si en verdad son cero O Está medio bogeado esto Pero igual si muero GG extremo A ver acá Nitros Camino normal No O A ver acá puede estar Supongo que es por acá No El suelo Se regenera Ah, tengo que volver Oh, puta madre No 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 soy muy bueno Con las perspectivas De este juego No No Uy Un cristal Ni siquiera lo vi No, no, no Es de triste A ver Acá no El de acá no Ahí nomás lo dejo El de acá De afuera Sí, sí Sí Empezaré desde aquí Vuelve al dirigible Asegúrate De que las amarras Están seguras Que las amarras Vean Las amarras Están seguras ¿Cómo así? Uy, uy Estoy bogeando el juego No A ver Eh A ver voy a agarrar esto Bueno, sí Acá como que estamos Controlando a Cortex Por segunda vez Se supone Eh La primera fue con En el dirigible Mismo Acá este Cortex Como que tiene Autoapuntado No, no Ah, esto No, no Esto, no Esto, no Esto, no Esto, no Por favor Esto sí me da miedo Corre Corre Cortex No, voy a perder Una colchinada No me hacen daño Uy No me hacen daño Pues ni siquiera Ni siquiera Uy, qué triste Game over Ahora sí Uy ¿Qué fue? Está recontra Voy a este juego No sé cuántas vidas Tengo En verdad Ojalá no se quede así Durante el resto De las partes Que quedan Ahora no sé cuántas vidas Tengo en verdad Uy Ya Oh no No Corre Esas cochinaditas No sé qué serán Como escarabajos O algo ¿Qué dice ahí? No puedo leer No puedo leer El de uno El de dos Corre Una vida Ya tengo una vida Oye Quizás para agarrar Esa vida Me condené Quizás para agarrarla Me he condenado No No odio mi control Ode mi control Ya bueno ¿Qué es esto? Ah, está cochinada Tengo que asesinar Esta juego Así que Oye ¿Por qué no la apunta? Oye Siempre está agullado Está agullado Está agullado Estoy bug Ya, ya No, no, no Eh Oye ¿Qué tienen en la cabeza Hay manes? Una hueva así Contra la mente Eso que Ah, no Cortes Es la jugabilidad Que me nos muestra De este juego Pero así de lejos De lejos Obviamente Tiene sentido Que se juegue así Con él Pero igual Así puedo saltar Esto Debo ir a ponerme acá Y hacer eso Sí Voy a andar con cuidado No sé ¿Hasta ahorita Cuántos días tengo? Ya bueno Por acá ¡Oye! Oh, ya Tampoco Bueno El autoapuntado No está tan mal Pero para alguna parte Sí Sí Debería Mi hall Acá Esa de la campana Sí Sí Vamos a ver Uy ¿Qué está pasando? También la cámara Igual No me sigue gustando Mucho De este todo De este otro No No Doy pena Con Vortex Oh, ¿qué fue? No P Problema Bueno Bueno Sí Bueno No sé Cuántos días tengo En verdad Pero ya Doy pena Ya A ver No hay forma No sé También ponerme No No Apúntate Ya está No me gusta Cortex No me gusta Mal, mal No me gusta para lanzarlo y que él me eche solito Y encima esta cámara está mal Cámara ya puede arreglarte Ah, tengo menos balas encima No voy a gastarla Ah, no, ahí le di sin apuntar Y aún no Ah, no se puede arreglar esto Ah, ya, espérate A ver Es medio raro esto No sé qué estaba probando con L1 y L1 y se me va a... Ya, bueno, este... A ver Ya está De un tiro nada más muere Y ya Esto Ja Ya Bueno, esta parte ahora que lo veo es recontra aburrida Y la música tampoco ayuda tampoco A ver A ver Ah, uno está Más balas Aunque esa caja Yo le veo forma de ojo No sé, hombre, si son balas Ok Ya está Ya Ya Acá que tengo que ir hacia la gema O qué fue Oh, creo que no Oh, creo que no Tengo que subir con esto Puchinado Oh, pero La cámara fue Ahí está Ya está Ya está, ¿qué? ¿Qué fue? No Ah, puedo hacer eso encima Ni siquiera sé por qué se hizo Pero ya, bueno Bueno, es para darle ese tiempo Al juego Tengo que poner bien Uy, pero esto No, ni la nitro Desde acá nomás Ya, bueno, soy invencible, creo Bueno, perfecto Este lugar para ser invencible Bueno, ya está Esto una vez Como que se me llegó a complicar Esta parte, creo Uy No, perfecto Ya empiezo a disparar a lo loco Y todo falla Bueno, odio la cámara Odio la cámara La cámara de córtex por lo menos Ah, qué triste Eh, ya Uy, ay, no, no Ya está Me llevo estas balitas Y me gustan Eh, bueno, más robots Y bueno, un punto de guardado Que es chévere Ah, no Hoy pensé que se iba a que una cinemática O algo, no Ay, apeno Ahí, ya está Eh, por acá Tupe Mira esa cara Es chévere Ya vamos No, lo descarabajo, ¿verdad? Sí, ya sabía Uy, tengo que tener un cuidado con esto Bueno, tengo harta balas No, no, no Tengo harta balas Corre Ahora que puedo saltar No, no puedo saltar Corre No No Ya estoy triste Prisad, mira, mira, mira Encima hay que darme Esco Quizás hackeé Y tengo vías infinitas O algo Ah, estoy seguro No, es que esta parte Es recontra aburrida No No, no, no ¿Cómo puede ser? Encima de esto sale como en la En la intro del juego O en su, este En su trailer No me acuerdo que era Pero que sale con esta parte Y se sale todo así chévere Pero acá Sabonidazo Bueno, este sí es el momento De todo para dar el saludo Que es para Yo soy Dante Que me lo pide en el anterior video Y esta es una buena iniciativa, ¿no? Podrían dejarme En los comentarios Si quieren que los salude Y bueno, yo los saludo Obviamente en el próximo video Ya no voy a disparar, creo Ya está Por fin esa parte Creo que O sea Creo que igual va a seguir Pero bueno, un descanso A ver, ¿qué hay acá? Bueno Lo que pasa es que ya terminó Ya, puta Está aburridazo Ya Hasta me dejé matar Intencionalmente Nomás A ver No Bueno Ay, corte Este odio Te odio Como todo Todo se repite Oh, ep Cortex Ay, cortex Debería saltar Así como saltaba Cuando estaba vestido de coco Así igual Te debería saltar Cortex O sea Quieren hacerle sentido Así como Que dándole un arma Nomás Que no salte Pero al principio No tiene sentido Pue Cortex Ah, su madre Y encima Puta De la bala La bala desapareció Y medio el camino Creo Ya, bueno Acá Al menos Puedo caer Tener varias balas Oh, sí, no Encima son balas Pero es una pistola Láser Que triste Bueno Seguimos con esto Esto es un poco Más interesante Por lo menos Ya Sí, pues Pasa que haya visto La gema amarilla En otro lado Bueno No importa Ahí está Ya bueno Acá esta parte Es chigre Duerme profundamente Nina Y no temas A la noche Con sus largas Garras Que arañan Y sus acilados Dientes Que muerden No es necesario Que te escondas Bajo las mantas Ya que tu tío Es el monstruo Y está de tu lado ¡Nina! Mi adorable Y joven sobrina Vaya, vaya Estás creciendo mucho Y te has vuelto Muy astuta Dame la mano Pequeña Necesitan Algunos ajustes Echaré un vistazo Ahí está, sí Por fin A ver ¿Qué puede ser? ¡Uy! La música Musicón Bueno, o sea Dije que no se le iba Iba a vencer a las músicas Pero esta Esta es una excepción No No Ya, bueno Gracias, pe Gracias Ah, ya Tiene esto Este es chévere Pe También Ah, ya Sí, fe Este es chévere Pe Aunque Ya se logró la parte Creo Lo suficiente Bueno, gente Llegamos al final De esta parte No olviden suscribirse Y comentar Si les gustó Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!